Compañeras, me encuentro nada más y nada menos que con Poli Ugarte puedo denominarla, tomarme la atribución de denominarla la Embajadora de la Prevención del Cáncer. Una mujer que por muchos años ha venido trabajando con excelentes resultados y ahora me trae una novedad, mi querida Poli. Bienvenida. Muy buenos días a todos los amigos que nos están viendo. Sí, mira, Poli Ugarte se la conoce desde hace 11 años por esas campañas Tócate, que hemos venido atendiendo a más de 730 mil personas de manera gratuita y sin apoyo por el Estado en prevención de cáncer de mama. Pero poco a poco fueron solicitando en los diferentes lugares del país, porque no solamente hemos atendido en la ciudad de Guayaquil, no, toda la provincia del Guayas y también en el Ecuador entero. Nos fueron pidiendo y en una de esas fue un periodista. Ok. Te quiero contar, un periodista en Esmeraldas me dijo, Poli, si es que tú atiendes a las mujeres y has ayudado y has salvado tantas vidas, ¿por qué no nos atiendes a los hombres? A los hombres. La prevención del cáncer de próstata. Yo me dije, bueno, si ustedes se anotan más de 500, yo vengo con una campaña. No se anotaron 500, se anotaron 600. Atendimos la primera vez hace tres años ya a mil hombres en Esmeraldas. En la ciudad de Esmeraldas comenzó esta campaña. Comenzamos primero sacando el antígeno prostático a través de sangre y posteriormente íbamos a hacer los exámenes físicos. Físicos. O el tacto rectal, ¿no? Exacto. Entonces, eso fue durante, ya hemos atendido en estos tres años en Esmeraldas a 5 mil. Ah, bien, hace tres años esta campaña. Así es. O sea, y lo pregunto, y lo pregunto y si me admiro un poco, porque de pronto hablar de la prevención del cáncer de próstata es un tabú que sobre todo los hombres tratan de no tocar. O sea, y definitivamente es una enfermedad que te puede llegar a cualquier hombre. Mira, lo primero que tienes que hacer es romper con esos tabúes, esos miedos que tienen los hombres. Y machismo, muchas veces es machismo. Y machismo, por supuesto. Pero yo te puedo dar fe, por ejemplo, en San Borondón atendimos a 1.400 hombres. Todo el mundo me decía, Poli, más de 200 no te van a llegar. Llegaron 1.400 hombres. Y esto de manera gratuita, Poli. Todo es gratuito. Y entonces comenzamos con el examen de sangre y después ya les comenzamos a decir, a ver, ¿le duele? Sí, aquí tenemos el urólogo. Llevábamos los urólogos y una vez hacíamos tacto rectal y íbamos recetando y bajando las inflamaciones que la mayoría de veces son, se dan por estas consecuencias. Entonces, en un momento dado estaban 100 hombres esperando en hacerse el tacto rectal. Y alguien entró y le dijo, ¿por qué ustedes vienen a hacerse este examen prostático del tacto rectal? Y entonces ellos contestaron, porque la señora Poli Ugarte ha curado a todas nuestras mujeres. Más de cinco campañas ha hecho en San Borondón. Ahora nos va a curar a nosotros. Nosotros somos arroceros. Es un tema de confianza ya, ¿no? Es un tema de confianza. Nosotros somos arroceros, dicen. Primero que estaban quemaditos, con sus sombreritos. Bien hombres de campo, maravillosos. Y entonces ellos decían, claro, vivimos en el agua y eso nos afecta. Muchas veces no es un cáncer de próstata el que tienen, sino que tienen una inflamación que con un medicamento resolvemos el problema. Se resuelve el problema. Entonces, uno de los periodistas que fue de Guayaquil, de una radio, me agradeció públicamente. Y me decía, mira Poli, tengo cinco años yo pensando que tengo cáncer de próstata. Fui a hacerme el examen porque yo prácticamente me lo jalé. Yo quiero que tú aprendas, que veas, que rompas con ese tabú. En una semana te veo mi vida. Yo no dormía, me levantaba diez veces al baño por este problema de la próstata. Tenía miedo de irme a lo hacer porque creía que tenía cáncer. Con una semana de tratamiento yo duermo como un mirón y yo de verdad te debo y te debo vivir a ti, me dice. Qué chévere poder seguir replicando esta buena campaña y que se haya abierto en este campo, en este caso el campo, ¿no? También ahora los hombres. ¿Alguna otra campaña que se venga, mi querida Poli? Sí, este día sábado vamos a estar en Durán. Vamos a hacer una campaña primero de mamas, como siempre lo hemos venido haciendo. Y también un plan piloto que tengo, ¿no? Que es mis primeros lentes. Es un plan piloto debido a que la segunda discapacidad de la provincia del Guayas es la discapacidad visual. Entonces estamos entregando lentes. Te miren el lente y ahí mismo te lo van entregando. Es un plan piloto que es necesario para poder seguir dando las manos como Poli Ugarte lo ha venido realizando durante todo, más de 11 años en esta prevención del cáncer y ahora también de la visual. Qué chévere, qué chévere la parte visual. Exactamente. Qué chévere mi querida Poli. Ha sido un gusto poder haber entablado esta conversación, enterarnos de esa buena causa que está haciendo actualmente. Y esperemos que todo sea un éxito, ¿ah? Y que les vaya muy bien en las próximas campañas a realizar. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.